Ahora vamos a ver La Village En un bote de 10.000 litros A un 3% de aroma En una base 20 de PG 80 VG y un mes De maceración Según el fabricante Esto es un bizcocho Con un toque de vainilla Caramelo Y con una gran cantidad De notas frutales Y nos recomienda entre un 2% Y un 3% Yo lo tengo aquí Vamos a vapearlo La verdad es que lo que notas Es el sabor frutal Los toques afrutados No os podría decir Que es O sea que frutas son Porque es una conjunción de frutas Y lo que notas es el sabor a bizcocho Un bizcocho normalito Pero lo que no noto Ni es Ni el calamelo Ni la Ni la vainilla La verdad Un aroma Para mi Que es Bastante rico Y que bueno Que puede dar Buen juego Es un aroma Que si que lo puedes estar Vapeando todo el día Porque no empalaga No es dulzón Y la verdad Que oye Que está rico De la gama Emotion El wow Un bote De 13 mililitros A un 3% De aroma En una base 20 pg 80 uv Y un mes De maceración Bueno Más de un mes Según el fabricante Nos dice Que delitemos Nuestras papiladas Gustativas Con el confundible sabor Del donut Frito Dice Envuelto Alrededor De un relleno Rojo Delicioso Afrutado Dice Es una cobertura De azúcar Y nos recomienda Entre un 2% Y un 3% Yo lo tengo aquí Vamos a vapearlo Espectacular Un donut Pero muy real El sabor a donut Es bastante real Con un toque De cobertura De 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 Fresa Tiene ese Ese punto de acidez De la fresa Lo que pasa Que la fresa Tampoco es que se note Mucho Lo que notan más Es el sabor Del donut Frito Y es un sabor Que está Espectacular Es un sabor Que tampoco Empalaga Porque tampoco Es que esté Muy dulce Está muy Balanceado Entre La parte Del Dulce Y la parte Del sabor Ácido De la fresa Y es un aroma Que es De 10 Para mí Este sí Que es de 10 Espectacular Espectacular Este sí Que os lo recomiendo Para que lo tengáis En vuestra cajita De alquimia Porque este Conjuntado Con Con frutas O con otro Tipo de Pastelería Da Mucho juego De